Y ahora sí, vamos a presentar al señor Lautaro, Leonel Castillo, 10 años, y es de Virrey del Pino. Va a cantar una hermosa canción de Los Nocheros. Hola. Hola, campeón. Hola. ¿Cómo estás, Lautaro? Te veía, Lautaro, antes de que arranque Argentinini, sacándote fotos ahí con Adriana, con todo el mundo. ¿Estás contento de estar acá? Sí. ¿Y hace cuánto cantás? Contame. Me enseñó mi abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo? Fabián. Fabián, ¿qué te enseñó a cantar? ¿Vos te acuerdas cuál fue la primera canción que te enseñó? O las primeras, va. De Los Nocheros y de La Nueva Luna. De Los Nocheros y de La Nueva Luna. ¿Y te gusta a vos? Sí. Sí. No me digas. ¿Hinchas de qué cuadro son? De Boca. ¿Es de Boca? Hoy tenemos los muchachos con la mayoría de Boca, ¿eh? Sí, sí. ¿Y a quién le cantás cuando están en tu casa? A toda mi familia. ¿Y les gusta a tu familia? ¿Ves que se ponen contentos? Sí. ¿Te gustaría ser cantante cuando seas más grande? Sí. ¿Sí? ¿Y hoy qué vas a cantar? Entre la Tierra y el Cielo y De Los Nocheros. De Los Nocheros. Entonces es homenaje al abuelo, ¿no? Porque si él te enseñó canciones de Los Nocheros, es para él. Y la próxima nos cantás una de La Nueva Luna, si te animás. Le dedico a toda mi familia. ¿Con quién viniste? Porque ahí veo que está gran parte, ¿no? De tu familia. Está mi abuela, mi hermana y el abuelo. ¿Qué? ¿Es tu hermana la que está lloreando ahora? Sí. Porque estaba por acá caminando. Y le mando un beso a Cinza, que me regaló la silla. Ah, Cinza. Ah, qué bueno. Te la regalaron. Bueno, muchas gracias. La gente de Cinza que tanto hace por los chicos. ¿Y a veces tenías una más viejita? Sí. ¿Y ahora estás más cómodo? Sí, yo estoy más cómodo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, a romper la hora ya que querés ser cantante, vas a cantar un temazo de Los Nocheros, ¿no es cierto, Zaira? Así es, Dieguito, va a cantar Entre la Tierra y el Cielo de Los Nocheros. Canta Lautaro aquí en Argentiní. ¡Haz adelante! Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Yo siento que voy a amarte, jamás allá de la locura. Voy a comerte el corazón a beso, a recorrer sin límite tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores con una semilla de poción. Voy a comerte el corazón a beso, a recorrer sin límite tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores con una semilla de poción. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores con una semilla de poción. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores con una semilla de poción. A mí me gustaría saber, no sé si el abuelo, ¿tiene un micrófono por ahí para el abuelo? Ahí está. ¿Él es el abuelo? No, mentira. Pero qué joven tu abuelo. ¿Cuántos años tiene? 31. ¿En serio? Pero pará, ¿y tu papá cuántos años tiene? También 31. ¿Cómo? No entiendo. ¿El abuelo y el papá la misma edad? Bueno, abuelo, cuénteme, lo voy a tratar de usted, solo porque es abuelo, pero contame un poco y cuénteme cómo fue, cuándo descubriste que Lautaro cantaba con esta fuerza y con esta dulzura. Cada vez yo cantaba, él cantaba conmigo y empezamos a cantar. ¿Vos sos cantante también? No, 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 yo me gusta nada más. Tenés un look, te digo. Porque mirá que acá es todo lo que dicen que sí lo enganchamos para que venga la semana que viene, ¿eh? ¿Te gustaría cantar? Porque capaz que el abuelo no nos dice. ¿Canta bien el abuelo? ¿Eh? ¿Con él? ¿Sí? ¿Sí? Canta bien, la verdad, decimos, ¿eh? Agua es medio croto, la verdad. Canta bien. Canta bien, pero como para venir acá o canta bien así como para cantar en la ducha y esas cosas. ¿Cantar en la ducha? No. No, en la ducha no, está para venir a Argentiní Nidos. Bueno, abuelo, lo invitamos, póngase una barba blanca, algo como para que me dé un poco más grande, porque con 31 es el primer abuelo que conozco. Bueno, mirá que ya los comprometimos, el otro día cantaron Granada, abuelo y nieta, así que los comprometemos para que vengan próximamente a cantar una canción con, acá con el amigo Lautaro. Muy bien. ¿Está contento? Sí. ¿Sí? Bueno, queremos agradecer a la gente, como dijo recién Lauti, de Silsa, ¿eh? ¿Pueden por favor darnos la dirección, la gente de Silsa, que tanto hace por los chicos? Cuéntenos, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias a todos, a Adriana, sobre todo que nos acercó a Lautaro. Lautaro, cantaste excelente, te queda muy bien la silla, así que a usarla y a rodarla, sos muy veloz, ya lo vi. Muchas gracias. La gente que necesita una silla, por favor que recurra a Silsa, nosotros estamos en www.silsa.org o nos pueden seguir por Twitter o por Facebook, el Twitter es arroba Silsa ONG y el Facebook es ONG Silsa. Así que el que necesite y gracias a los socios que aportan su granito de arena para que esta obra sea posible. Gracias a todos. ¿Vos además querés decirle algo a ellos por haberte regalado la silla? Muchas gracias por la silla, que no me lo esperaba. No te lo esperaba. Gracias, Adriana. No te lo esperaba, pero te la merecías. Gracias, Adriana, por hacer estos lazos. Gracias, Adri. La verdad que eso es lo que nos trae nuestra profesión, que podemos contactar a gente tan maravillosa como Silsa. Nos conocemos hace años con Vale, con Juan y cada vez que hemos necesitado y que cada niño de cualquier lugar del país, porque las llevan hasta el rinconcito más lejano de nuestro país, una empresa como Silsa, de verdad, es el corazón acá, hecho realidad y la emoción de Lauti. ¿Y cómo cantó Lautaro? A ver, cuéntenos que quiero saber la opinión de ustedes y que son los que saben de verdad. Lautaro, cantaste súper bien, cumpliste un sueño y la verdad que nos emocionaste a todos. De verdad, lo hizo muy bien. Estuvo ensayando con Pablo mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mirá, hicimos un trabajo muy lindo, pero no tanto tiempo, porque él vino, cantó. Me tocó inclusive un honor cuando lo escucho. Yo pude producir justamente esta canción de Los Nocheros. Mirá vos. Y escucharla por Lautaro fue emocionante. Claro, el productor, Pablo. Fue emocionante y Lautaro, lo cantaste con el corazón, con el alma y nos acariciaste el corazón a todos. Muchas gracias. Una cosa más quiero decir, perdón. Cuando yo le pregunté a Lauti antes de salir acá a escena, ¿cuál es tu sueño? ¿Querés contar qué fue lo que me dijiste? Que quiero tener muchos amigos. Eso me dijo. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Uno de mis compañeros se llama Brandon. ¿Cómo? Brandon. Brandon. ¿Querés tener muchísimos más? ¿Querés tener muchos, muchos más? Sí. Mirá todos los amigazos que te llevas hoy. Y eso es tan lindo, tan sano, tan importante. La música une aparte también. Es lo que los abuelos le inculcaron a él, los valores. Así que muchísimas gracias de todo corazón porque forman una persona maravillosa. Pablo quiere decir algo más. Yo te digo que la música te va a unir. Si sigues cantando así, siempre vas a tener gente alrededor que va a querer cantar con vos, acompañarte con una guitarra y ahí se empiezan a formar los grupos de amigos. Uno a veces dice, ¿dónde encuentro los amigos? Haciendo lo que a uno le gusta vas a encontrar gente con la misma energía linda que tenés vos, seguro. Así que seguís cantando y vas a ver que muy lindas almas como la tuya se te van a ir acercando, ¿sabés, Lauti? Para que Pablito quiere decir algo más que es el que más te conoce de nosotros. Lo que te quiero decir es una cosa lindísima que como buen hincha de Boca. ¿Qué pasó? Te cuento que la gente de Club Atlético Boca Juniors te invita a conocer la cancha de Boca. No. A conocer el museo de Boca. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Estás contento? ¡Vamos! ¿Para en serio me siento? Van a abrir la bombonera para vos. Especialmente. Especialmente para vos. ¡Qué cara, mi vida! Para abrir la bombonera. ¿Habías ido alguna vez a la cancha de Boca? Nunca. ¿Y tenías muchas ganas de conocerla? Sí. ¿Vas a estar en la bombonera? Me vas a mandar una foto después. Te sacás una foto y nos la mandás a Argentininos. Pero después, si vos querés, yo te llevo a la de Platensio. ¡No! 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 ¡Pero no! ¡Oye! ¡Fuerza el aplauso para Lautaro, que es de Boca, eh! ¡Es de Boca! Yo te llevo. Vas a ver que es linda, es cálida. ¡Me va a gustar! ¡Chau, Lautaro! ¡Gracias!